La gobernadora Dilian Francisca Toro le planteó al ministro de transporte William Camargo revivir el tren turístico del Valle para mejorar la conectividad y la movilidad de los Vallecaucanos. El tren turístico que vamos a comenzar, eso también es una cosa muy buena, pero ahí tenemos que ver muy claramente qué es lo que vamos a hacer con los coches y qué vamos a hacer con las locomotoras y todo, que eso el 15 de febrero lo entregan la concesión y ahí vamos a poder estar mirando porque la idea es que lo hagamos de Palmira a Buga inicialmente. En eso ya hicimos un piloto y lo vamos a extrapolar al Valle y a quienes tengan infraestructura que podamos operar, estamos ya recuperando los activos de la liquidación de la concesión del Pacífico y estamos trabajando con ese componente de larga distancia. Para poder avanzar en la consolidación de este ambicioso proyecto, el gobierno del Valle y la Agencia Nacional de Infraestructura ya iniciaron un recorrido por la línea férrea del departamento. Hemos hecho una visita donde hemos identificado que podemos tener un primer tramo entre Palmira y Buga y analizar lo pertinente el tramo entre Cali y Palmira. Este importante proyecto de infraestructura ferroviaria también permitirá darle un impulso en materia turística al departamento.